¡Uno, dos, tres, se viene Abel Pinto! La soledad se hace carne y la noche parece un desierto Pero llegaste con tu inmensa luz y te declaras dueña de mis sueños En el tiempo viste un color azul parecido a un suspiro del cielo De solo saber que te voy a ver y a regalarte todos mis momentos Vas a verme llegar, vas a oír mi canción Vas a entrar sin pedirme la llave, la distancia y el tiempo No saben la falta que le haces a mi corazón La soledad se hace carne en mí y la noche parece un desierto Pero llegas tú con tu inmensa luz y te declaras dueña de mis sueños Siempre En el tiempo viste un color azul parecido a un suspiro del cielo De solo saber que te voy a ver y a regalarte todos mis momentos Vas a verme llegar, vas a oír mi canción Y vas a entrar sin pedirme la llave, la distancia y el tiempo No saben la falta que le haces a mi corazón ¿Por qué puedo callar mis palabras y escucharte en el viento hablar? ¿Y por qué puedo soñar para verte y tenerte aún sin soñar? Vas a verme llegar, vas a oír mi canción Vas a entrar sin pedirme la llave, la distancia y el tiempo No saben la falta que le haces a mi corazón Corazón Si vas a verme llegar, vas a oír mi canción Si vas a verme llegar, vas a oír mi canción Y vas a entrar sin pedirme la llave, sin la distancia y el tiempo No saben la falta que le haces a mi corazón No bailar sin ni siquiera Gracias por ver el video Gracias por ver el video